Amazon anunció recientemente a través de una carta pública de su CEO que va a ser obligatorio el que todos los empleados regresen a la oficina los 5 días de la semana. ¿Esto cambiará la forma en la que trabajamos, al menos en las industrias de desarrollo o de tecnología? ¿Esto será el fin del home office? En este chismecito de vamos a platicar un poco sobre eso y sobre todo para entender 3 razones por las cuales Amazon está eliminando el home office dentro de la empresa. Pero antes de continuar, algo importante que compartirles. Muchos developers están acostumbrados a estudiar solamente tomando cursos muy específicos de algo que quieren aprender. Sin embargo, también hay otros developers que les gustaría tener esta modalidad de carreras muy similar a lo que tenemos en las universidades, en donde no solamente vas a especializarte a través de un solo curso, sino a través de una ruta completa de aprendizaje. En ese tipo de escenarios, Coder House es una opción muy buena para poder considerar tomar carreras. Las carreras dentro de Coder House son un conjunto de cursos que te brindan todos los conocimientos que necesitas sobre una temática en especial. Actualmente cuenta con más de 20 carreras en todas las verticales como marketing, data, programación y diseño. La ventaja que te ofrece las carreras en Coder House es una formación integral, dado que las carreras están diseñadas para darte una visión completa y profunda del área que elegiste. Además de que al finalizar tu carrera recibirás una certificación reconocida que respalda tus conocimientos y habilidades, dándote una ventaja competitiva en el mercado laboral. Si bien un curso puede ser ideal si buscas aprender una habilidad específica en poco tiempo, las carreras de Coder House están pensadas para quienes desean una formación mucho más completa y desean posicionarse como expertos en su área. Si tú también quieres comenzar una carrera completa con la ayuda de Coder House, te dejo este cupón en donde tú vas a poder empezar con un descuento la carrera que más te interese. Así como también si quieres empezar primero con algunos cursos, te dejo otro cupón para que también puedas inscribirte al curso que más te gusta. En el canal ya tengo algunos reviews sobre algunos de los cursos que he tomado en Coder House y te doy mi opinión sobre lo que puedes esperar, las cosas buenas y áreas para mejorar. Ahora sí, continuamos con el video. La política actual de Amazon es que los empleados pueden trabajar hasta tres días en la oficina y dos días en casa. Sin embargo, tienen ahora hasta el 2 de enero del 2025 para adaptar su forma de trabajar a estar completamente en la oficina los cinco días de la semana. Esto aplica inicialmente para todos los empleados que digamos tienen un rol más ejecutivo, vamos a decirlo así. Es decir, todos los roles de desarrollo, de ingeniería, comercial, de marketing. Es decir, todos los que de alguna u otra forma no necesitan estar fuera de la oficina por cuestiones de su mismo rol, van a tener que regresar a la oficina. Pero ¿cuál es la razón de este cambio y cómo va a impactar a todas las demás empresas? Por ejemplo, las más grandes para entender si esto es un movimiento que eventualmente se va a adoptar por todos o solamente Amazon en su loquera va a ser el único que va a hacer que todos vuelvan a trabajar en la oficina. La primera razón es la cultura de Amazon. Tengo muchos conocidos que trabajan en Amazon y puedo confirmarles un poco que la cultura de Amazon antes de la pandemia era que no existía el home office y por lo tanto, a pesar de que tuvieron que flexibilizarse en este sentido para adaptarse a las circunstancias de ese momento, poco a poco fueron empezando a meterle a los empleados el hecho de que el home office era solamente algo temporal. Una política de trabajo que no iba a estar completamente permeada en Amazon en un futuro porque pasaron de un esquema completamente remoto a empezar a forzar a ciertas áreas a que empezaran a regresar a la oficina a tal grado que llegaron a la política que actualmente tienen de estar tres días en la oficina y dos en casa. Incluso en la misma carta que envía el mismo CEO, él mismo menciona que una de las razones por las cuales está forzando este cambio es porque desde su punto de vista la cultura de Amazon se entiende mucho mejor cuando la gente interactúa en vivo. Cuando interactúas con tus compañeros de trabajo en el mismo lugar y no a través de videollamadas. Un caso similar surgió por ejemplo con Apple, que también es una de esas empresas que por la misma razón de su cultura es decir, como muchos de los proyectos que trabaja Apple son considerados como en secreto pues realmente el que la gente estuviera en cualquier parte del mundo solo hacía más vulnerable que alguien pudiera encontrar información sobre lo nuevo que está desarrollando la empresa. Incluso algunos empleados querían crear un sindicato y rebelarse contra Apple pero al final Apple siguió con su misma política de regresar a la oficina para que la mayor parte de los empleados pudieran estar interactuando en un lugar de trabajo específico. Entonces pues no, no es como tal un problema solamente de Amazon pareciera ser que hay muchas empresas que por más grandes que sean, por más modernas o innovadoras que sean prefieren el que sus empleados estén trabajando en un ambiente definido todos juntos y no tenerlos esparcidos alrededor del mundo. Ahora el segundo punto es una teoría que dicen que Amazon está haciendo este cambio justamente para obligar a las personas que no quieren regresar a la oficina a renunciar y buscar otro empleo. Esto le beneficiaría a Amazon porque al final de cuentas no tendría que despedir a toda esa gente sino que solito se iría ahorrándoles algunos millones de dólares en posiciones de trabajo. Lo cual podría ser cierto pero también podría llegar a ser falso porque, pensémoslo así, en años recientes Amazon ha despedido a muchísima gente entonces yo creo que no tiene necesidad de esperar a que la gente se vaya. Fácilmente si quisieran ahorrarse algunos dolarucos pueden empezar a despedir a miles de empleados de un día para el otro. Aunque también lo que es cierto es que si un empleado no está contento con esta nueva modalidad de trabajo muy probablemente va a renunciar a ese trabajo, va a buscar otro que cumpla con sus expectativas y al final digamos que Amazon en vez de despedir a esa persona simplemente va a contratar a alguien más que a lo mejor cobre más barato pero que sea consciente que ya no va a existir el home office. Entonces este problema de cultura sigue siendo importante porque al final los empleados que no estén de acuerdo con cómo se trabaja en Amazon pues van a ser filtrados automáticamente y de esa forma con el tiempo pues sólo la gente que realmente esté de acuerdo en las condiciones para trabajar dentro de la empresa va a seguir vigente dentro de ella. Ahora el tercer punto es que quizá Amazon sí tiene problemas para encontrar más innovación al momento de generar productos y creo que esto aplica en muchos de los negocios que tiene actualmente. Simplemente vamos a pensar en Alexa. Alexa es un producto que desde un inicio se pensó como un asistente inteligente que podría controlar todos los elementos inteligentes de tu casa que podría eventualmente mejorar con inteligencia artificial o siendo muchísimo más útil para muchas tareas pero que hoy en día muy probablemente si tienes uno de estos dispositivos sabes que lo utilizas de la forma más básica posible. Esto habla que el mismo producto se ha estancado porque sí cada año renuevan la bocina inteligente con un nuevo diseño, con una nueva pantallita pero realmente las funciones internas de lo que hace este asistente siguen siendo las mismas de cuando inició. Por lo tanto podríamos empezar a creer que esto es una falta de innovación y probablemente los ejecutivos de Amazon conocen bien que este estancamiento no se debe solamente a que los mismos consumidores ya no tienen tanto interés en que Alexa sea más inteligente sino más bien un problema en donde los empleados al estar separados y no estar interactuando diferentes áreas en un lugar de trabajo esa parte de la innovación o de la chispa se llega a perder. También Amazon tiene problemas con Twitch, con Amazon Prime Video y con otras líneas de negocio que si bien siguen generando muchísimo dinero a la empresa ya se han estancado a nivel tecnológico. Es decir, ya no vemos algo sorprendente ya tenemos productos que cumplen una función muy simple y que la gente lo sigue comprando por eso pero ya no esperan algo más porque tampoco el producto ofrece mucho más. Entonces, ¿esto va a terminar con el home office eventualmente para todas las empresas? Yo creo que no, al menos en un corto y mediano plazo. Yo como ingeniero de software en Microsoft sigo teniendo la opción de flexibilidad al momento de elegir cómo prefiero trabajar si prefiero trabajar en la oficina o trabajar remoto o ir algunos días a la oficina o algunos días trabajar desde la casa. Todo apunta hasta el momento que va a seguir de la misma manera por algunos años más por lo que creo que el hecho de que una empresa tan grande como Amazon decida regresar a la oficina todos los días de la semana y matar prácticamente el home office no significa que todas las empresas estén dispuestos a regresar a esa modalidad. Esto tampoco garantiza que Amazon no pueda cambiar tampoco de parecer en un futuro pero creo que esto va a ser que si tú estás buscando posiciones en Amazon cada vez veas menos vacantes en donde existe una modalidad de trabajo híbrida porque lo que sí es cierto es que quizá que sea completamente remota eso sí está siendo un poco menos común de ver pero me gustaría saber sus comentarios ¿ustedes trabajan actualmente de forma presencial en sus trabajos u organizaciones? ¿trabajan en modalidad híbrida? es decir, algunos días van a la oficina algunos otros días se quedan en su casa o trabajan en una modalidad flexible es decir, que ustedes deciden si completamente quieren ir a la oficina todos los días o solamente van a trabajar de forma remota gracias por quedarse hasta el final del video gracias por sus comentarios y sus likes nos vemos la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!